qué tal terrestres ya estamos en cancún ya estamos en la playita listo todo bloqueador como debe de ser y chequense esta vista boom hermosa ya hacía falta unas vacaciones y vamos a estar unos cuantos días quédense para las próximas aventuras qué tal terrestres bienvenidos a una nueva aventura hoy vamos a tomar un paseo en kayak estamos esperando que llegue nuestro guía pero vean lo que nos encontramos aquí en la marina de entrada tenemos el reglamento interno de la marina muy bonito muy largo y todo pero vean esto cuida con los cocodrilos amigos entonces uff chequense esta marina está bonita tenemos varios barquitos yates lanchas todo listo para irnos y antes de empezar quiero enseñarles este mapa de la laguna para que se ven ser una idea del tamaño que tiene son alrededor de 3000 hectáreas amigos 3000 obviamente no vamos a recorrer todo sólo vamos a ir por alguno de los canales con nuestro guía afortunadamente y muy experimentado claro para poder disfrutar de esta gran experiencia check es muy importante recordar que existen dos canales que conectan a la laguna con el mar el canal sigfrido y el canal nick su también aquí en los canales en el manglar podemos ver infinidad de especies marinas aves me comentan nuestro guía que también se pueden apreciar cocodrilos pero que tienen mucho respeto a los humanos no se acercan mucho lo cual es bueno para nosotros incluso el comenta que ha visto tiburones tiburón limón solamente dos veces en su vida entonces no es muy común pero si llega a ver que también son muy tímidos no hay nada de qué preocuparse pero hay que estar siempre al pendiente y el mayor atractivo de este recorrido era apreciar el atardecer desde la laguna el cual es hermoso chequen esto nada más también llegamos a la playa conchitas la cual es un pequeño islote que está aquí en los manglares y vean es una arena fina fina con miles de conchitas muy muy bonito te puedes meter refrescarte descansar porque la verdad está remando durante tres horas es es duro pero vale la pena completamente vean esta vista y la playa no se queda atrás la paz que genera es realmente indescriptible es un lugar hermoso sumamente recomendable vengan si pueden siempre contraten un guía que sepa dónde va que se sepa los canales porque vale mucho la pena amigos qué tal terrestres estamos en el hotel atelier pasándola increíble chequen esto chéquense nada más esta belleza de hotel disculpen mis pelos pero vean esto aquí súper recomendable amigos ojalá puedan venir el hotel es muy grande tiene varias albercas incluyendo está infinito una vista increíble esta otra donde podemos este prácticamente era nuestra estamos solos muy bonito junto al restaurante vale vale la pena de verdad si pueden conozcan lo es ideal para venirte a relajar porque aunque esté lleno no sientes que hay mucha gente siempre tienes espacio no ves tantas personas alrededor de ti es realmente el mejor lugar para venir a relajarte el servicio es increíble las personas son súper amables todo el tiempo tienes muchas opciones para ir a comer hay restaurantes con chefs internacionalmente reconocidos y aquí también hay unas albercas muy padres donde hay un poco más de fiesta puedes echarte un champán bien padre no podía faltar el paseo en yate para admirar nuevamente el atardecer desde la laguna pero desde un barco que también es muy muy bonito chequenlo amigos no 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 Y eso ha sido todo para este video amigos Muchísimas gracias por acompañarme No olviden darle like y suscribirse al canal Para ver más aventuras Hasta la próxima Gracias